TITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITIT El villano Solos para Laker Toda la banda de La 26 La banda de San Juanca Toda la banda presente Vámonos con la música Vámonos con el sabor Para toda La 26 que nos acompaña Vamos a iniciar con la buena música Este tema para el famoso Chesser Y el famoso Juevito Live Vámonos Y vamos a ponerle más sabor Cumbia Más sabor Cumbia Más sabor Cumbia Y más sabor Cumbia Sobroso Esta roja para la 26 Ahí Échale sabor, sabor, sabor Estamos iniciando El famoso Chesser Y toda la banda Toda la banda que nos acompaña Vengancita de Guadalupe Tú que estás en las alturas Vengan mis canalitos Pura 26 Pura 26 Pura 26 No los escucho Pura 26 Pura 26 Pura 26 Toda la banda de Porquín Barrio La banda de Guerrero Juanito Grappiri El Sangre Solo Porquín Listón Ese tigre Conejo Para tigre Zorrillo El brother Puros canalitos Puros canalitos Puros canalitos Brookly Barrio ¿Dónde la banda con quién? Hola Juanito ¿Dónde los canalitos 26? La banda de Guerrero La banda de Brookly ¿Dónde la banda presente? A Guatepec La laca ¿Dónde la banda de Wamos? ¿Con quién? ¿Dónde la 26? Que se escuche 26 26 26 ¿Voy con quién? Putsu me quiere sumar Pero en sus sueños Lo ha podido lograr Esta noche para su padre El maldito Satanás Acaba de llegar ¿Dónde los canalitos 26? La banda de Brookly Barrio La de la banda de Guerrero Canalitos 26 Carnitos Carlos Es esclavo Payaso Corona Chabuto Y todos los que faltaron No somos del Bronx Ni mucho menos De Manhattan Somos la banda de Brookly Barrio La de los canalitos 26 Que se escuche 26 26 26 Con la mano arriba Si eres victorioso Con la mano arriba Si eres victoriosa Échale sabor, sabor, sabor Para el famoso fantasma Hoy nos acompaña El Grafiri Para el sangre Chabuco Rayo Ese picoso Cabezas Ese chepe Buenito Espoña Ese forky Flaco Chabuco Y todos mis canalitos 26 La banda de Guerrero Extroger Bascota Tornejo Ese pánico ¿Con quién? Chabuco Ya llegaron Una corona Una modelo Para recordar A mi canalito Ese steamer Cadenas Allí en el cielo Hoy de parte de sus canalitos Aguantepec Pueblo Barrio de Santa Cruz Toda la vida loca Ese Juanito Glormático Grotiri Zornillo Picoso Ese sangre Para el gachi Cholo El tupo Ese brother Puro canalito Puro canalito 26 26 26 ¿Con quién? Están en mi barrio No se pase de lanza Somos canalito 26 ¿En qué tranza? Venga para Grafiri Escona Borja Venga para Listones Tigre Chabuco Solos para Chole El Cholo Para Sangre Diablo Juanito Zornillo Patriz El Conejo Canalitos 26 26 Siempre con sonido gigante Gracias ¡Venga su sabor! Un día Celina y Guerrero Pero Guerrero Nunca se ve de mí Siempre lo llevo presente Sus padres Canalito 26 Agua Tepec Pueblo Es un manito Romántico Sangre Grafiri Zornillo Picoso Solo Bala Chepe Es un saludo para Estito Rebelde Títere Tigre Para 26 Sala de la Turis Sí Gigante En la carretera En la pista Siempre con sonido gigante Pasando misa Venga para el villano Iván Vidal Rayito Lleguito TV Para Jordan Vega Gisela Ángel Solos para La Lupita Campos Y todos los villanos Todos los villanos Todos los villanos De Sals 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 Sabor Casino Saluda Mi baby En la pista Nacimos En el barrio En Santa Cruz Buenas noches Le pusimos Canalito 26 Sus padres Es el bonito Sangre Grafiri Escándalo Picoso Guerrero Para mi carnal Ernesto Sals 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 Saluda 26 Le conozco para ellos El gallito Puro villanote Puro villanote Puro villanote Con la mano arriba Quieres villanote Con la mano arriba Quieres villanote Sabor Por barrios Odeados Por policías Recibidos Por barrios Reconocidos En México En México En Estados Unidos Agua Tepe Pueblo Somos para los Granitos 26 Santa Cruz Estamos contigo Para el maldito Carlos Somos para Carlitos Santanas Para Transmania Y toda la banda Que faltó Siempre contigo Víctor El más victorioso Es el maldito 3 Granitos 26 Otra vez Para Krofiri Califas Porqui Toda la banda presente Todos los granitos 26 Brooklyn Barrio Un abrazo ¡Cajate!